En plena pandemia se disparó la cifra de fallecidos en el país, algo jamás visto en años anteriores. Incluso un informe del diario El País coloca a Perú en el puesto número uno, con mayor exceso de muertes registradas a nivel mundial. Entonces estamos hablando de una situación en la que había un excedente de muertos en los meses de abril y mayo del 2020. Y eso solo se puede explicar por una causa extraordinaria. Por ejemplo, que nos cayó un meteorito o que hubo una invasión militar externa con mucha fatalidad o que tenemos COVID-19. La llegada del COVID-19 ha generado más decesos relacionados en su mayoría con enfermedades. Muertes por accidentes o asesinatos quedaron en segundo plano. Sin embargo, el MinSA solo muestra un poco más de 5.000 víctimas mortales a causa del COVID-19. Pero esa cifra no reflejaría la realidad. Yo creo que ni el propio ministerio la cree. Ellos saben que hay un subregistro. Lo que pasa es que no tienen forma técnica de poder atribuirle a COVID. Es probable que la mayoría de este excedente de muertos, de estos miles de muertos excedentes, sean atribuibles a COVID. Pero ¿cuántos exactamente? No. Entonces la data no puede incluir datos aproximados. Para el exdirector del Instituto Nacional de Salud, Ernesto Bustamante, la cifra real de fallecidos por COVID-19 sería hasta tres veces más de lo que habría registrado el Ministerio de Salud y podría superar los 15.000. Yo estoy tratando siempre de ponerme en el lado menos cínico, por así decir, del espectro del pensamiento. No quisiera pensar que se está tratando de masajear datos. El exdirector del Instituto Nacional de Salud sostuvo que la data que maneja el gobierno no es nada confiable. Como la data es de baja calidad, no es nada confiable. Los análisis tampoco son confiables. Entonces el pretender decir que la letalidad es 1, 2, 5 u 8 estaría basada solamente en suposiciones, en proyecciones matemáticas, pero no en data dura y pura, que es lo que se necesita en estos casos. Según el Sistema Informático Nacional de Defunciones, entre enero y mayo de este año se registraron alrededor de 62.000 fallecidos. De ese total, más de 61.000 fueron por causas no violentas. Es decir, en este periodo del 2020 se registró un 41.9% adicional de muertes a causa de enfermedades, a diferencia del mismo lapso del 2019. A esto se suman los pacientes que perdieron la vida por otras enfermedades, pero no hallaron atención médica que los pueda salvar, porque los hospitales están colapsados. Algo muy diferente se registró en el 2018, que entre enero y mayo alcanzaron los 40.400 fallecidos a causa de muertes no violentas, mientras que en el 2019 la cifra aumentó a 43.022, es decir, 3.022 fallecidos más a diferencia del año anterior. Sin embargo, en el 2020, con la llegada de la pandemia, la cifra de muertes se disparó. A diferencia del 2019, en este año se registraron 18.229 nuevas víctimas mortales a causa de enfermedades. Como se sabe, el ministro de Salud, Víctor Zamora, aseguró semanas atrás que el gobierno no tiene intenciones de esconder la cifra real de fallecidos por COVID-19. Internacionalmente, el Perú se ha comprometido a registrar y a informar COVID positivo con prueba de laboratorio positiva. Y ese es el registro que nosotros hacemos. El segundo registro es que aparece luego del registro oficial COVID positivo con laboratorio positivo, son los casos sospechosos de COVID. Pese a que ha sido una piedra en su zapato, defendió el sistema de reportes de fallecidos, aseguró en su momento que las cifras no fueron alteradas y que trabajan con transparencia.